Los sueños cambiaron el destino de los hombres y de las naciones. Y si seguiremos, si dicen perdido yo digo buscando, si dicen no llegaste por días alcanzamos. Y si seguiremos, si dicen caíste yo digo me levanto, si dicen dormido. Mejor soñando, y entre unos y otros allá estás tú. Somos los mismos, somos distintos, pero nos llaman multitud. Perdonen que no me levante cuando digan de frente y al paso. No somos tropas, no somos soldados, mejor gotas o de olas flotando. Y si seguiremos, si dicen perdido yo digo buscando, si dicen no llegaste por días alcanzamos. Si, si seguiremos, si dicen caíste yo digo me levanto, si dicen dormido es mejor soñando. Perdonen que no me aclare en medio de este mar enturbiado. Nos hicieron agua transparente, no me ensucien más, yo ya me he manchado. Y es que hay una gran diferencia entre pensar y soñar. Yo soy de los segundos, cada segundo vuelvo a empezar. Y si seguiremos, si dicen perdido yo digo buscando, si dicen no llegaste por días alcanzamos. Si, si seguiremos, si dicen caíste yo digo me levanto, si dicen dormido es mejor soñando. Hoy sabemos que lo importante es la primera para salir.